Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Levi Yator y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan Episodio 4 ¿Qué os parece? Episodio 4, José Ma, ¿dónde vas? ¡Es que hace lo mismo! Empieza el episodio y se va Ha hecho lo mismo en todos Pero tío, ¿me necesitas ir para algo? ¿Sí? ¿Para qué? Porque es una serie conjunta, debes estar... Ah, que me tiras Ah, ah ¡Muere! ¡Uh! ¡Ha petado! Pero ha petado en plan... No le había quitado toda la vida, ha explotado y se ha convertido en chocapí ¡En chocapí! Ah, que me atacan, ah, que me disparan ¡Socorro! ¿Puedo volver a la casa? ¿A la casa para qué? Porque... Tengo hambre ¡Toma, toma tío! ¡Hostia! ¡Patata! Si me gusta, coge los huesos, eh Son importantes Necesito huesos, por cierto ¿Para qué? ¡Para metértelos por el culo! ¿A ti qué coño te importa? Tío, es una serie conjunta, tienes que decirnos qué quieres hacer ¡Ostras! ¡Eh, aquí hay mucha gente! ¡Aquí hay mucha gente! ¿Reculamos? ¿Es que volvemos? ¡Ah, es de mi pequeño para ti! ¡Ah, ah, 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 ah! No me lo empujes, no me lo empujes No me pongas ti No, que me mata a mi ¡Josema! ¡Core, sube, Cel! ¡Sube, Cel, sube, sube! ¡Corre! ¡Corre! ¡Quitad sus cosas! ¡Quitad sus cosas! ¡No, que tengo la bola de cristal! ¡Ajá, jajá! ¡Es mío! ¡Joder, qué poco durado! ¡Ey! ¡Ey, la he cogido! ¡Qué tonto es! Me habéis quitado picos Dame mis picos Sí, los tengo yo, creo Bueno, ¿volvemos a casa o qué? Sí, por favor Venga, pues, ¿por dónde era? Que yo me he dejado hierro a medio cocinar ¿Por dónde ha tapado? Por aquí Por aquí abajo Ah, ¿es por ahí abajo? Por ahí, sí, por ese camino Es una línea recta, Josema No te puedes perder Pues, si te digo que no puedo entrar a la línea recta, ¿te lo crees? ¿Por qué? Que no es por aquí Que no es por aquí, tontas, tres Ah, claro, espérate Mi mano es tan grande Que toco lo del táctil Del portátil Y entonces me voy pateando Pero, ¿qué manazas tienes? Manos de mono, me llaman De orangután ¿Dónde es? Ah, ¿qué es? Él Se ha perdido, no me digas más Él Por aquí, es por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, estáis bajando Hostia Sí, es que hemos bajado mucho Lo hemos subido ¡Oro! ¡Ay, no tengo pico de hierro! Ah, sí, sí que tengo pico de hierro ¿Quieres un pico de hierro? No Tú y yo, nada Tú y yo no quiero nada No, por aquí, nada Pero, tío Los creepers están fastidiados O sea Este mod fastidiados Este mod No, este mod rompe los creepers Porque Explotan, pero no explotan Se convierten en En trocitos No, no, en serio Te ha tenido un creeper al lado Y he dicho, bueno Que sea lo que tenga que ser Y me ha petado al lado Pero ha hecho Y se ha desmontado ¡Chel! Me estás liando Es que yo no me acuerdo Aquí, aquí, aquí Es aquí ¿No? ¿No es aquí? Aquí es, aquí es, aquí es Sí, sí, sí Es aquí, es aquí Es aquí Ya está, ya está Es aquí Aquí, chicos ¿Por dónde? Madre mía Busca al panda ¡Chel! ¡Ay, hijo de Dios! ¿Por dónde? Es que te ha ido cerrando la puerta El tonto de las tres Verás, y me está cerrando a mí Qué tonto es Más tonto que he hecho Más tonto que he hecho de plástico ¡Chel! ¿Ves mi nombre? Aquí Pa' acá Mira, la mente cerra yo solo Oh, fuck Te he equivocado ¿No tienes pico? Vamos a dar un rodeo Por aquí La mesa déjala ahí Vale Y ahora viene el largo ascenso Que tocas No toques Pero vosotros os acordáis Que yo os quiero un montón ¿Verdad? Sí, pero no te vamos a devolver tu sexualidad Pues ya la tiene Ya no tiene Josema Con Bel te tenemos que hacer de verla Ya sí Ahora Pero Ahora sí que puedo llamar en el yunque Sexualidad de Josema El rasto ese A ver Yo no tengo mi hierro Tenía un montón Pero ya no Sí, lo tengo yo Está ahí todo Un sapo ¿Quién me pedía las caleras de piedra? Había uno donde las pedía Un aldeano de estos constructores Un aldeano ¡Jualo! El tío Pascualo No te jode Josema ¿A ti te han dicho alguna vez Que tienes déficit de atención? Pregunta Sí De hecho, sí Vale Vale Era solo Dejarlo claro Quería No, no Quería saberlo Pues no nos quedan Pues no nos quedan cosas Vamos a ver si terminamos algo de esto No, yo le quiero dar cosas a la constructor Para que construya Pero yo las coloco en la mesa ¿Cómo? En la mesa ¿En qué mesa? ¿En coño del señor bicicleto? En la que me pone En la mesa Eh, no En la mesa esta que hay Chicos Que se ha metido uno en la llamada Cel, ni caso No, que no va en broma, cabrones Hablao Que ya está reglao Ya está reglao Blanquito Rosema Rosema Rosema, ya pasó No sucias Rosema, ya pasó No sucias No sucias Ya pasó Shhh Todo va a ir bien Todo va a ir bien Eh, vamos a dormir, por favor Sí Corlan Corlan Todo va a ir bien, Rosema Rápido, no pasará nuestra muralla de sal Uy, la puta Que me estoy perdiendo, cabrones Sí, espérate Como vamos a dormir nosotros Si falta el tolai ¿Qué pasa lo chulo? ¡Os lo dije o no os lo dije? ¿Quién es ese? ¡Que algo en lo eche! Que coña, que coño vaya a echamos otro, hombre Esto es un canal privado, caballero ¿Qué hace usted aquí? Ah, era... Un amigo Eso es supuesto Tendrías que hacer un... Ya está hecho Un canal de esto Para que se llame esto Un saludo a Bicicleto Hola Bicicleto Hasta luego Bicicleto Minero, ¿puedes? Es que... Es que no, no O lo te peas o no va a venir ¡Lo estoy diciendo! ¡Que me estoy perdiendo! Pues, pero, tío Tienes un minimap Es que tienes un minimap Y estás al lado Mira el mapa Me cago en la leche ¿Pero qué entendéis? Que estoy debajo tierra, cabrones Pero... ¿Y por qué te metes bajo...? Madre mía, macho Madre mía, macho Madre mía, macho Es que... Es que me hierve la sangre Es que me la hierve la... Hola Ya está Ya puedes irte a donde te dé la gana Josema Una pregunta Josema, Josema, Josema Una pregunta Esto te va a dejar loquísima Escúchame, escúchame No, no, no Cel, 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 Cel Ven, 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 ven Ven aquí, ven aquí, ven aquí Una reunión Escúchame, escúchame No hagas otra cosa ¿Me puedes decir qué narices era eso tan importante? ¿Qué has ido a hacer? No puedo decirlo No puede decirle a mis narices ¿Me puedes decir qué narices era eso tan importante? Toma polvo de hueso Toma, 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 toma ¿Qué era? Toma eso para ti, que a mí no me sirve para nada ¿Me puedes decir qué era eso tan importante Que estabas haciendo con polvo de hueso? ¿Sabes para qué es el El oro rosa? ¿El oro rosa? No, para hacer anillos o algo así Sé que es del consalive Sí, para casarnos ¿Queréis casaros conmigo? Si no tienes sexualidad, calla Que te calles puta Eres una Barbie Josema Sigue la canción ¡Es impresionante! La ciencia lo hace realidad ¡Josema! Le pasa al caballo Sigue la canción ¿Qué es lo? Baby, don't hear me Don't hear me No muere Josema, sigue la canción ¿Cómo era? Que gustirrinin Ay, que gustirrinin Tendría yo Si viviera sin ti Si grabara sin ti Ahí va, le he dado a cancelar la construcción Muy bien Pero bueno, luego le he dado a seguir construyendo Joder, la puta Mi invento no ha servido para una puta mierda ¿Qué habrá? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Cuando nos corten por la mitad Un gran artista nacerá Seré una estrella en camelón Tu pringao Corazón de melón Si viviera sin ti Si pasara de ti Un pasito más, baby Qué bueno debe ser Tener tus propios pies Qué gozada Si viviera sin ti Tendría yo Si viviera sin ti Una duda Si viviera O si viviera Sente Yeah Yeah ¿Sabes cuando me decís De qué cojones es eso? Lo dijimos la otra vez Que era una peli Que tú no habías visto Porque eres muy mayor Perla, ¿no? A ver, no te ofendas Pero nosotros veíamos la tele en color Por turno Oh, got them En fin En fin Veo que tengo que echar a alguien Te lo ha dejado más claro Que el grafeno Ah, ¿sabes que puedo imprimir en grafeno? ¿Me estás contando? Eso es brujería Hay bobinas Hay bobinas de grafeno Y la puta impresora 3D O sea ¿Josema sabe lo que es el grafeno? No sé Tiene que ser algo muy complicado, ¿no? Es el puto material del puto futuro Mira, tú coges una Tú coges carbono, ¿vale? ¿Carbono 14? No No, carbono Un lápiz El carbono normal es 12 El 14 se usa para otra cosa Tú coges carbono Y lo haces haciendo una red Una red Pero que como los carbonos Se quieren mucho Y son un material genialísimo Pues se abrazan muy fuerte Y puedes hacer Y puedes hacer Una lámina De a lo mejor Un par de átomos De longitud Pero se abrazan tan fuerte Que es muy resistente ¿Sabes? Creo que no has entendido nada Es grafeno para tontos, tío Ahí va Estoy en el spawn Por eso no puedo romper nada Muy bien Tío, es como hacer una paja A un perro No me jodas ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Piru, sal de ahí Piruleta Es que mal lo tiene que pasar La pobre Josema ¿Qué? ¿Tú le has tocado el chocho a la Piru? ¿Qué? Nada No sé, tío Una pregunta normalita Una pregunta normalita Lo típico de amigos No ¿Estás pidiendo tu perra? ¿Cómo se llamaba tu perro, Levi? Ni perro, toro ¿Eso? ¿Tú le has tocado la apellida toro? Joder, no Tío, ¿y así? Joder, por supuesto Pero ahí Tío, claro No, pero a veces La lleva afuera Y le dices Toro, tío Relaja Claro, tío Que me estás poniendo perra Por favor Toro, tío Por favor, cortate un poco Que sí, ¿no? Efectivamente Me siento solo muchas veces Me ha callado Me ha callado Porque esto no me está haciendo ningún bien No Ninguno, además Ni a ti, ni al canal Es verdad Va a venir Pacma Y vamos Pacma Va a venir el rey En todo caso A decirme algo Siempre viene el rey No me jodas Además, Juan Carlos Aunque ya no es rey Ahora es retirado Abdicado Que parece una enfermedad ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Estoy abdicado Abdicado A ver ¿Qué? ¿Qué has hecho cosa tan interesante? Vaya Vaya Dios mío No me puedes Cel, Cel Por favor Cel, por favor Ven 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 a ver Ven a ver lo que ha hecho Ven a ver lo que ha estado haciendo Mira, 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 mira Mira, 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 mira Tres, dos, uno Tata, 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 tata Uy, mierda Tanto no Tiene dos Ha hecho tres Cuatro Bueno, ha ido a por setas Y las has arrancado Pues además, ¿sabes que por cada seta que has usado Podríamos haber tenido ocho más? ¿Dónde está el hierro? Voy a hacer un yunque ¿Sabéis que me podéis comer las pelotas? ¿Qué es esto? Mira esto ¿Como tu perro? ¡Mirad esto! ¿Dónde estás? ¡Ángel! Levi, ¿puedes venir un segundo? Sí Ven un momento, Cel Voy a coleccionar cosas, ¿vale? Es que hay un gusano aquí ¿Dónde hay un gusano? ¿Dónde hay un gusano? Espera, no te veo Ahí, vale Cel, me voy a hacer una colección en esta serie ¿Dónde hay un gusano? Mira, ahora te lo he enseñado ¡Míralo! Es un maggot ¡Qué monada! Esto dará algo, ¿no? Esto da slime cuando lo matas Ya no lo es Mira, mira, mira Mira mi colección ¡Oh! ¡Slime! Mira mi colección Cel, me voy a coleccionar estas cosas Pero míralo, míralo, míralo ¡Lé, leo, leo, leo! ¿Se suele ir a Josema? ¿Trabajo de Josema? Me voy a coleccionar cosas de Josema Me voy a coleccionar cosas de Josema Merchandising de Josema Sí, 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 sí Eso será un huevo O algo así Me voy a hacer Me voy a hacer la colección entera de Josema Un colección de Josema Yo estaría orgulloso de que hubiera Merchandising mío Ya ves Ya sé los pies de Josema ¡Hala, tío! Tú asqueroso ahí Pero qué tonto es ¿Ha dejado la Crystal Ball? Otra vez En el cofre ¿Qué tonto es? Se la he vuelto a quitar Ay, Dios Hombre, no te venía de sitio, hombre Es que no la usa ¿Por qué no la usa? Con lo fácil que es No nos oye ahora, ¿eh? Nada A ver, vamos Voy a ver si puedo terminar esta basura Y ya lo... ¿O mujer? A ver, hay que hacer Escaleras Slab A ver, voy a hacerlo Sí, las escaleras las hago yo Vale, yo hago los slabs Slab, slab, slab Son muchos Son muchos, me ha pasado Ay, mira, son un montón de escaleras ¿Cuántas son? Ah, estoy de hacerlo Y antorchas tengo Tengo... No, para hacer nada Para hacer unas cuanticas ¿Tú sabes lo que es una brújula, Cel? Sí No, creo que no sabes lo que es una brújula ¿Sabes lo que es una brújula? Sí Una brújula montada, una escóbula Mira un ratón ¿Y tú sabes lo que es una chinchilla? Una china sencilla ¿Tú sabes lo que es una chinchilla? Una uchencha de chito Pa' sentar, Che A ver si A ver si te voy a tener que echar a ti Ay, no me sabía más Sí me sabía más Pero me se han olvidado Menos mal Es que no hay madera de esta, ¿verdad? Algún aldeano tendrá Pero los aldeanos tenían... Este tío tenía madera En el inventario ¿Ves? Tiene 41 Con esto hay de sobra, ¿eh? A no ser que sea Que lo está cogiendo para llevarlo Y que si se lo quito a él Sí, sí A qué tonto soy, ¿vale? Si se lo quito a él se me quita de aquí Vamos a dormir tú y yo Ahora que no está José Exacto F, correcto Ay Pero tú y yo juntitos Sí Ay Si te pongo la mano encima Si te abagazo Fel ¿Qué cosas me dices? Aquí no, por favor Habría que ordenar los cofres Habría que hacer un huerto Habría que hacer tantas cosas Sí, verdad Mira, ya está acabando Pero le queda un... Le quedan un cosas, ¿no? Aquí le queda... Sí, sí, le queda toda madera Es que le tengo Me está llamando Rosema Ahora voy a poner el tapo ¡Josema! ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedes entrar? Que estamos grabando muy bien, ¿eh? Estamos muy a gusto Bueno, que ya vamos a dejar el episodio O sea que tampoco importa mucho Porque ya cerramos el server Bueno, ha sido unos episodios muy ausentes tuyos, ¿eh? Pero bueno Ha estado bien Venga, hasta luego Todo protagonismo lo ha cogido Ana Sí Venga, vamos a acabar esto y lo dejamos O sea, que quiero darle todos los materiales Sí, sí, por eso Que se lo dejamos todo y ya Pero... Y que vaya empurrando Es que hacen falta escaleras Sí, aquí hay un montón de madera Ya está Quedan 33 de escaleras Vale Oye, que guay lo que está montando aquí, ¿no? Sí, pero hace falta un montón de material para el gordo ese Nada, hombre Poco a poco Con paciencia y saliva el elefante se la acabó a la amiga Lo que sí que voy a hacer es ir al huerto Y robarle toda su comida Evidentemente Y replantar Y replantar Que tendríamos que tener un huerto Nosotros no tenemos comida Que tendríamos que replantar un huerto Tendríamos que tener un propio Tendríamos que tener un huerto propio en casa Tendríamos que aprender a hablar Tendríamos que tener casa, para empezar Porque no tenemos Podemos usar el campamento ese Ya Pero es muy feo Ya, pero rehacerlo a una casita Vale Aquí has puesto árboles muy cerca, ¿eh? Algunos creo que no van a crecer Pero bueno, no sé Da igual Bueno Si la cuestión es luego es tener La posada del leñadero Que él va cogiendo madera por ahí El minero Y el granjero Y ya podemos hacer cosas de Del consalive De casarnos De casar a Josema Casar a Josema Hacen falta Veintipocas De... Vale, aquí hay un árbol con tocho El treat applicator Lo mejor que han hecho en Minecraft Si Oye, aquí ha habido un accidente, ¿no? ¿Dónde? ¿Un accidente qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Eh... Sí, conoce que aquí ha habido un creeper o algo Puede ser Un guarda torreventado Puede ser Hay un guarda Venga, ya lo he... Ya le he entregado todo, ¿eh? Madre mía, la que he liado Madre mía, la que he liado ¿Qué ha hecho? Bueno, sea lo que sea lo que haya hecho Lo vamos a dejar por aquí Y en el siguiente episodio Ya con Ana y con Josema Madre mía Jope Me va a hacer ir y todo Para ver qué has hecho No, 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 no No, venga, no, venga Ya está en el lado Me gusta de la señora Ok Vale, pues dejamos justo aquí Venga, un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós